La Iglesia Pentecostal, la novia del Cordero, Chimbote Santa, presenta El impactante y estremecedor testimonio de un joven que debería estar muerto Pero solo un milagro de Dios lo salvó de un cáncer en tercer grado Hoy cambiado por el poder de Dios, Robert Argomedo Jara, evangelista para la gloria de Dios Escuche y vea este testimonio y compruebe el poder de Dios Vamos a presentar ya en esta noche, gloria a Dios, al evangelista Robert Argomedo Jara Que va a traer este testimonio impactante para la gloria de Dios Dale fuertes aplausos para Dios, nuestro hermano con nosotros, bendiciones Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche Vamos, dale un fuerte aplauso al Dios Todopoderoso Levanta tus manos ahí unos gritantes Padre de la gloria, te damos gracias a Jesús de Nazaret Por habernos permitido una vez más poder estar en este lugar, Espíritu Santo de Dios Señor Dios mío, Padre una vez más a usted tomando control, Dios mío, de este barro, Jesús de Nazaret Estoy parado aquí tan solo por tu gracia y tu misericordia, Dios mío, Señor Hágase tu voluntad en esta noche, Padre de la gloria, Señor Trae a memoria todas las cosas, Padre amado, Señor Que usted, Padre, ha hecho en mi vida, Espíritu Santo de Dios Hable conforme su voluntad y ministre conforme su voluntad, Jesús de Nazaret Expulsa y reprende todo espíritu contrario, Padre mío Y sea usted, Dios mío, Señor Bendiciendo, Padre, los miles y miles de oyentes, Padre Aquellos televidentes, Padre, que estarán viviendo en diferentes partes del país Jesús de Nazaret Gracias, Dios mío, gracias a Jesús Y a su nombre, y a su nombre Dale un fuerte aplauso a Jesús en esta noche Amén Queremos en esta noche Dar gracias a nuestro Dios Todopoderoso Bendecir En la vida de nuestros pastores y a flores Y a todos los presentes En esta noche Queremos saludar también a los miles y miles De televidentes Que nos estarán viendo en diferentes partes Del país Y en los diferentes países Hasta donde estará llegando Este testimonio Si antes queremos Abrir las Biblias En esta noche Y poder ubicarnos En un texto de la Palabra de Dios Ubicado en el libro de Daniel Capítulo 4 Versículo 2 Y la Palabra de Dios Altísimo Ha hecho Conmigo Dale un fuerte aplauso A Jesús de Nazaret Y puede Sentarse Gloria a Dios Le saluda Su hermano en Cristo Robert Javier Argomedo Jara Llamado a ser evangelista Por la voluntad de Dios Nacido el 10 de diciembre De 1994 Soy de un pueblo tan pequeño Llamado Buenaventura Distrito de Carabamba Provincia de Julcán Departamento De la Libertad Residente En Chimote Santa Dale un fuerte aplauso A Jesús Amados hermanos Somos cuatro hermanos Yo soy el tercero Mi padre Segundo Argomedo Cipriano Y mi madre Faustina Jara Vásquez Amados hermanos Les voy a compartir La desobediencia Y la consecuencia Cuando uno Promete servirle Servirle a Dios Pero no le cumple Con la promesa Que promete un día Servirle a Dios Desde muy joven Desde muy niño A mí me enseñaron Que no había un Dios Me enseñaron Me enseñaron a creer en creencias Que a la verdad No tenían ni a un sentido Mis amados hermanos Mis abuelos Mis padres Eran idólatras Eran creentes Muchas veces Muchas veces De la virgen De la puerta De Carabamba Muchos de ellos Muchos de ellos Eran hasta patrones Y ellos siempre Nos enseñaron A creer en creencias Y así Fuimos creciendo En aquella Ignorancia Pero transcurrido Quince años Donde ya mi vida Estaba yendo De peor En peor Donde nosotros Víamos que la situación Era muy dura Y muy triste En aquella familia Teníamos Mi madre enferma En aquel hospital Y no había Un que comer Y entonces Desde muy pequeños Aprendimos A trabajar Aprendimos A hacer muchas cosas Aún sin Que nos enseñen Porque muchas de ellos La familia De mi padre Nos ayudaban Cuando le apoyábamos Pero el día Que no le apoyábamos Ese día Nos miraban Con indiferencia Dale un fuerte aplauso A Jesús De Nazaret Quizás Yo comencé Desde muy pequeño A trabajar Mi primer sueldo Que comencé A ganar Como niño Fue de cinco soles Luego fue De ocho soles Luego fue De diez soles Doce soles Quince soles Y lo último Fue en dieciocho soles Y luego de ahí Ya no trabajé más En aquel hogar Mis amados hermanos En el año Dos mil diez Es ahí Es ahí donde Mis hermanos Mayores De mi Deciden Ir a la iglesia Evangélica Deciden Escuchar La palabra De Dios Y es ahí Donde ellos Deciden Entregar su vida A Cristo Ellos vinieron Y me dijeron Hermano Dios te ama Y Dios Te necesita Yo decía Dios No me hace Falta Yo no tengo Ningún problema Ningún dolor Estoy feliz Con mis planes Con mis Metas Con mis Anhelos Y con mis Deseos Según el diablo Y según el mundo Secular Dale un fuerte aplauso A Jesús Pero más La palabra De Dios Dice Que ya fuimos Dedestinados Desde la fundación Del mundo Y predestinado Para estos tiempos Entonces Un día Estando En el terrado De la casa De mi padre Pasa Una joven Compañera Mía De colegio Y ella Me dice Vamos Para la iglesia Pues yo Rápidamente Como joven Como estaba Metido En muchos Pensamientos En muchas Cosas Envueltos En el pecado Yo miré La joven Y dije Voy a ir Por ella Y me fui A aquella iglesia A ver la joven Con el fin De enamorarla Y sacarla De la iglesia Pero cuando Llego a la iglesia Siento Un temor Y un miedo Y me voy Para atrás Y estando Yéndome Así para atrás Llega un hermano Y me coge Y me dice Hermano Vamos Para adentro Estando Adentro El pastor Amigo mío Me conocía Y me dice Y dice Gracias a Dios Dios está Traiendo A los jóvenes Y yo digo A mí Nadie Me ha traído Y he venido Solo Porque yo Sabía Que no había Un Dios Y el mensaje Fue Dijo Quiero ver Quien de verdad Es valiente Y quien de verdad Es cobarde Porque Valiente No es aquel Que pega A la mujer O destruye A la familia O aborrece A su prójimo Eso Dios Lo llama Como cobardes Valientes Son aquellos Que predican La palabra Y honran A Jehová Y respetan A su prójimo Como a sí mismo Dale un fuerte Aplauso A Jesús Cuando Él dice Habrá un valiente Que quiere Aceptar A Cristo Yo levanté La mano Porque yo Me enseñaron Que yo Debo ser Valiente Y yo Dije Si me dicen Cobarde Para mí Es una Ofensa Levanté Mis manos Haciéndole creer Al pastor Porque yo Era un valiente Pero yo En mi corazón Desechaba La gracia De Dios Me dice Repite Estas palabras Yo repetí Y según Yo era Ya cristiano Y bueno Como me decían Algunos familiares Si eres cristiano Vamos para la iglesia Yo fui tres meses Después de tres meses Mis amigos Me decían Argomedo Con los apelativos Que yo tenía Aún Ellos me decían Te metiste Para la iglesia Disculpando La palabra Y el respeto De los ancianos Me decían El evangelio Es para gente Ancianita No para ti Jove Me decían El evangelio Para gente Que le falta Horas Para morir Y entonces Mi padre También me decía Que haces ahí Porque el evangelio Es para gente A la gana No es para gente Que trabaja Tenemos que trabajar Y como miraba Siempre la ropa Vieja que tenía Volví a trabajar Y luego un día Al ver que la situación Iba peor Con la de mi madre Le llevaron A muchos brujos Le llevaron A muchas personas Donde no podían Hacer vivir Ni morir Mi madre Con aquella enfermedad Le llevaron A doce brujos Y el último brujo Y el último brujo Fue en Huancabamba En el norte Donde dicen Que están Los mejores Brujos Pero aquel brujo Le dijo Si nadie Te ha sanado Yo no te sano Y nadie Te sanará En lugar de traer Una medicina Le trajo Una maldición Y mi madre Este día de hoy Quizá está En un caos Y entonces Amados hermanos La Biblia dice Que el brujo El hechicero El idólatra Si no se arrepiente Tiene su paga En el pecado En el infierno Ellos pueden ser buenos Para hablarte Las cosas malas Pero No pueden sanar Ni levantar Porque el que sana Y levanta Se llama Jesús De Nazaret Dale un fuerte aplauso A Jesús En esta noche Entonces Un día Vinieron mis amigos Y me dijeron Tú eres hombre Tú no puedes llorar Yo decía Es que mi madre Está enferma Veo que mis hermanos No tienen Y veo que mi padre Ya no puede Mi padre En aquel tiempo Era muy ignorante Entonces Ellos me dijeron Vamos a robar Y vamos a tener Plata Y vamos a trabajar Y no seremos Nunca más pobres En aquel momento Pensé Y dije Sí Tendría la mejor Casa El mejor carro Pero sin darme cuenta Que Dios Me estaba dando Cuerda Y luego me tuvo Que sujetar La cuerda Dale un fuerte aplauso A Jesús A Jesús De Nazaret Planeamos un día Robar Y entonces Yo tenía Tanto temor Y tanto miedo Porque Mi familia Eran muy duros Castigando Y pegando Yo dije Pero si voy Puede ser Que hasta Me van a matar A golpes Porque Que a mí Desde muy niño Me destruyeron Yo era una de las personas Que no aprendía Ni aún la clase En el colegio Pero aún Estaba yendo Por un camino malo Porque así Me decían Que yo era Entonces Mis amados Hermanos Ellos robaron Y luego Me seducieron Que yo también Estuve ahí Llegó la denuncia Que se presente Mi padre Juntamente Conmigo Por menor de edad Entonces Mis amados Hermanos Yo fui Luego me pidieron Un abogado Fuimos Y al final Nosotros perdimos Y el resto Y por primera vez Me hicieron Tomar Aquellos amigos Y entonces Estaba yéndome En peor Mi acuerdo Le decía A mi madre A mi padre Tu hijo Está yendo Por un camino mal Espera Que llegue A los 17 años Y le mandas Al servicio militar A servir Su patria Para que aprenda Quien es el Yo tenía miedo Y tenía temor Pero luego Un amigo Me encontró Y me dijo Allá en el servicio Militar Aprenden A manejar Armas Cuando yo Escuche Armas Yo dije Eso es lo que Más quiero Aprender a manejar Armas Y destruir Aquellos que me odian Si es posible Hasta mi propio padre Porque él Nunca me dio Ese amor Y para que sepa Y que entienda Quien soy yo Decía yo En mi ignorancia Pero sin darme cuenta Que Dios Me estaba mirando Cale un fuerte Aplauso A Jesús Es tan dura La historia Que he vivido El 15 De noviembre Del 2010 Siendo como A las 5 de la tarde Un día de campo Con mi padre Veníamos de regreso A la casa Yo sentía Un pequeño dolor En la rodilla De la pierna Derecha Llegamos a casa Mi madre Estaba ahí en cama Le digo Mamá Tengo un dolor En la rodilla Y ella me dice Seguro Te has golpeado O algo Te ha pasado Me fui a descansar Al amanecer Al amanecer Al otro día El dolor Era aún peor Entonces Yo me comencé A preocupar Y dije ¿Qué habrá pasado Conmigo? Después de 3 días Ya no fue solamente La rodilla Sino fue toda la pierna Hasta la cintura Comenzó a hincharse Y comenzó a quemar Como si fuera Un horno Con candela Y aún Ni el pantalón Lo cabía Entonces Mi padre Se preocupó Y me llevó A la posta De Carabamba Y Por primera vez Me tendieron En la cama Y me pusieron Sueros Estando 3 días Ahí Bajaron El hinchazón Me dieron medicina Por 10 días Y me dieron De alta Y me mandaron Para mi hogar Estando en el hogar Yo tomaba La medicina Pero aún Seguía igual Pasó Los 10 días Y el dolor Era insoportable Dentro de aquella pierna Pero yo nunca Aún quería Regresar a Dios Por eso Dice la Biblia En el libro De Jeremías Mi pueblo Es necio Son hijos Ignorantes Saben hacer el mal Pero hacer el bien Nunca supieron Mis amados hermanos Cuando yo fui Cada día Enflaqueciendo Perdiendo la fuerza Y me iba Y me iba consumiendo Llegaron algunos Familiares Y le dijeron A mi padre ¿Cómo vas a dejar Morir a tu hijo? Mi padre Decía en fin Que se muera Pero mi madre No Porque para una madre No hay hijo Enfermo Hijo Malo No hay Todos sus hijos Son iguales Y mi madre Le dice Por favor Vayan a buscar A aquel hombre Que no le llaman Charlatán O brujo O hechicero Que él puede Dar sanidad A mi hijo Entonces fueron Y trajeron A aquel hombre Y le cobró A mi padre Como mil quinientos Para hacerme Tres trabajos En el cerro Comenzó El primer trabajo Mandó A mi padre A comprar Un pollo Querco Un cuy negro Chancaca Queso Y plátano Y piedra blanca Doce de la noche Me sacan Al cerro alto Donde estaba Mi pueblo Me sobaron Con todas Esas cosas Que tenían Luego le dijo A mi padre Busco un compañero Y te vas a ir allá Y le vas a dejar La chancaca El plátano Y el polio Para que el enemigo Se alimente Y que vuelva Su espíritu De tu hijo Porque así Es el diablo Y otro Le dijo Que cuidara Y echara Candela Al fuego Para que la piedra Blanca Pueda llamar Ayudar a llamar A lo que él hacía Tenía un chafalote Grande Para que él decía Cuando el espíritu Viene a veces Viene medio fuerte Yo me voy a defender Con esto Decía aquel brujo Hice el primer trabajo Y como que fue peor Y volvió Los tres días Para hacer el segundo Yo ya no podía Dormir Ya no podía Comer Porque en la noche Cuando apagaban La luz Sentía que Sapos Culebras Venían y se enrollaban En mi cuello Y me querían Destruir Porque fueron Aquellos demonios Que habían sido Llamados En aquel cerro Entonces yo dije No Yo no quiero Comencé a mirar Con furia Y desprecio A mi familia Entonces mi padre Ya no quiso Que hagan eso Le reclamó Al brujo Y ya no fue así Y comencé A estar cada día Peor Entonces la Biblia Dice Porque tú Me dejaste Y te volviste Atrás Por eso estoy Cansado De todas tus Obras malas Porque aunque Me puede esconder De la gente No me puede esconder De los ojos De Jehová Porque los ojos De Jehová Están en todo lugar Mirando a los buenos Y mirando a los malos Dale un fuerte aplauso A Jesús De Nazaré Mis amados hermanos Una vez más Después de un mes Me volvieron Para Carabamba Los doctores Ya no me quisieron Atender Me remitieron En aquella oportunidad A la ciudad de Otusco En Otusco Tampoco me quisieron Atender Y me trasladaron Hasta La ciudad de Trujillo El 17 De diciembre De 2010 10 de la noche Soy internado En el hospital Belén En Trujillo Entonces los doctores Comenzaron A tratar Y a ver Porque la pierna Estaba demasiado Hinchada Y tenía un calor Muy terrible De uno al otro Se preguntaba Y decía ¿Qué ha pasado? Comenzaron A trabajar Y comenzó El sufrimiento Aún peor Para mí Yo me recuerdo Las cosas Que he vivido Tan duras Comenzé A mirar Que aún Mis hermanos Ya no tenían Que comer Con una madre Enferma Mi padre Ya no tenía Plata Se tiraba En el piso En aquel hospital Y yo postrada En una cama Y yo traía Memoria Algunas cosas La que hoy Llamas Tu amigo La que hoy Llamas Mi amigo Mi hermano Pero no son Verdaderos amigos Aquellos que tú dices Yo tenía Muchos amigos Pero es que En aquel día Nadie estaba A mi lado Yo estaba Solo en aquel hospital Y ahora Entiendo Y conozco Que el amigo De amigos Jesús de Nazaret Estaba conmigo Dale un fuerte aplauso A Jesús de Nazaret Entonces Mis amados hermanos Comenzaron A tratarme A ponerme sueros A ponerme medicina Y luego Le dijeron A mi padre Y su hijo Hemos detestado Detectado Que el tiene Inflamado Los ganglios Que mayormente Nosotros le conocemos Como paperas Que está En varias partes Cuatro puntos En la entrepierna Sacaron el ganglios Llevaron al laboratorio Y el ganglios Y el ganglios Voy a buscar Voy a buscar un bloque de hielo Y traiga y eche Esta pierna Porque el calor Es terrible Yo no soporto más El hombre El hombre El hombre El muchacho Que decía Que no lloraba Porque a mi Me enseñaron Que los hombres Nunca lloran Comenzaba A desesperarme Y a llorar Pero yo No quería Servir a Cristo Yo solo quería Estar sano Y cumplir mis metas Que había hecho En el mundo secular Luego dijeron Los doctores Vamos a tener Que hacerle Una operación Para verle Cómo está La pierna Mire acá Después le voy A mostrar Las evidencias Yo tengo En esta parte Yo tengo En esta parte Una operación Donde abren La pierna Y ellos dicen Que sacan Postema Pudrición Algo podrido Algo nauseabundo Ellos dicen Este muchacho Ha tenido Un golpe Y ese golpe Ha caído Esta enfermedad Que se llama Estomalitis crónica Y cuando sacan Aquella pudrición Sacan Como 5 litros De aquella pierna Y luego Cada día Venían Con una pinza Y abrían Y le hacían Limpieza Por aquella herida Y el dolor Era terrible Aún Por un momento Me alegré Y que ya puedo Si quiera Moverlo algo De lo que no lo puedo Nada mover Pero eso no Queda Pasaron los días Y vi a como Me iba Consumiendo Aún más Luego un día Vienen a ver Las enfermeras Y dicen Su hijo Ya está Muy pálido Yo iba En todo Mi crecimiento Un joven Rebusto Así como soy Pero ahí Yo me estaba Consumiendo Aún peor Y ahora Dicen Necesita De urgencia Tres unidades De sangre Porque lo normal La persona Tiene que tener De 12 Para arriba Demoglobina Pero yo Estaba con 6.8 Demoglobina Estaba Muy pálido Mi padre Comenzó A averiguar Cuanto costaba Una unidad De sangre En aquel tiempo Valía como 800 soles Y una unidad De sangre Son 500 Milímetros Y yo Estaba triste En aquella cama Pero mira Dios Es tan bueno Y como no le voy A agradecer A mi papito Dios Porque Él me dice En su palabra Mi hijo Eres tú Mi espíritu Apuesto en ti Donde tú Llevarás Mi palabra Muchos lugares Aquella mañana Aparecieron Tres jóvenes Que estaban En práctica De enfermería Y vienen Y me encuentran Y me dice Joven Amigo ¿Qué es lo que te pasa Que te vemos triste? Yo le digo Necesito sangre Me estoy muriendo Por falta Demoglobina Mi padre Ya no tiene dinero Ellos me dicen ¿Dónde está ¿Dónde está tu padre? Yo le digo Él está por afuera Vamos a buscarlo Se fueron a mi padre Y le dijeron Señor Usted es el padre Y aquel joven Y aquel joven Y aquel joven que está Adentro Él le dice Sí Le dicen Ya no queremos Que nos explique Solamente queremos Que nos acompañe Al laboratorio Al laboratorio Para analizar Nuestra sangre Porque dicen Hemos sentido Aún si nuestra sangre Entren Porque ellas fueron Enviadas por el Dios Todopoderoso Dale un fuerte aplauso A Jesús De Nazaret Mis amados hermanos Me pusieron Las dos unidades De sangre Luego un doctor Llama al otro doctor Y dice Vamos a tener que ver No sé qué pasa No funciona Dicen ellos Mira cómo está Entonces Le dice Al otro doctor Vamos a mandarle Con un especialista Para que vayan Para una clínica La mejor clínica Que hay en Trujillo Para que puedan Sacarle todo Las dos partes De las dos piernas Para estudiarle Nervio por nervio Tendón por tendón Hueso por hueso Y vena por vena Fuimos a una Clínica Tomo Norte Donde me sacaron Como ocho Ecografías Placas Radio X En la cual Detectan Que la pierna Aún estaba hinchada Muy terrible Aún peor Por favor Pásame eso de ahí Para mostrar la pierna Como estaba Gloria a Jesucristo Bendito sea el nombre De Jesús Mira Te voy a mostrar Acá traigo algunos No he traído quizá muchas La pierna Lo normal Es como esta Así que tú lo ves Pero así estaba Mi pierna Todo esto Lo que se ve Blanqueando Era todo Pudrición Y todo estaba Hinchado Y mira Lo que dieron En aquel En aquella Clínica Vieron que esto Se estaba pudriendo Muy terrible Cuando entonces Regreso al hospital Con aquella persona Que fuimos Es ahí donde Dicen No Este joven Tiene cáncer Le dice a mi padre Señor Su hijo Tiene cáncer Toda Toda le dicen Todo lo que se llama Carne De encima del hueso Ya está podrido Ya no vale nada Y vemos que el hueso Aún ya está Con inicio De cáncer Entonces dice Por favor Le vamos A transferir A la ciudad De Lima Para que entonces Ahí Puedan amputar La pierna Y su hijo Pueda vivir O puedan abrirlo Tenían que abrir 15 centímetros Para acá Y 10 para adentro Y sacar Todo lo que no valía Y hacer un implante Un injerto De carne nueva Mi padre Voltea Y me mira Y me dice Hijo Absolutamente Esto es peor En la tercera operación Cuando quisieron Hacer Por el otro lado Mi padre Ya no quiso Entonces Hicieron por el mismo lado Y dieron Que ellos Ya no podían Hacer Nada conmigo Sino que tenían Que mandarme A la mejor clínica O al mejor hospital En Lima Para hacer Lo que ellos Habían dicho En aquella fecha Fue El 2 De febrero Del 2011 Donde Fue lo más triste Y la más historia De mi vida Cuando yo me recuerdo Que antes de caer enfermo Yo medía Como algo de metro cincuenta y cinco Y pesaba como cincuenta y ocho kilos Cuando hasta aquel momento Yo tenía como algo de veintiocho kilos de peso Y tenía como algo de metro cuarenta y cinco De tamaño Y aún estaba Con las heridas Y con la operación Y la herida Estaba muy terrible Mi padre Me dice Hijo Ya no se puede hacer nada Yo no conozco a nadie En Lima Sabe lo que vamos a hacer Voy a decirle A los doctores Que no den de alta Para llevarte Los doctores Se pusieron muy furiosos Ellos dijeron No señor Que tiene usted Porque va a dejar A su hijo morir Entonces mi padre Le dijo Yo no tengo más plata Y yo ya no puedo hacer nada Me estoy muriendo de hambre Por favor Ordenme de alta Y yo lo voy a llevar A mi hijo A que se muera en mi casa Pero que se muera Con sus dos piernas Y no que se muera Así como está Y no sin pierna Entonces yo comencé a sufrir Y comencé a llorar Y dije Para mí Ya no hay solución Dos meses Aquí en aquel hospital Primero me dicen Que en osteomalitis Crónica Y luego me dicen Que es agua Que estaba encarnada En la pierna Y luego me dicen Que es un carne Terminal Un cáncer Que si yo no me mando A putar la pierna Yo voy a morir Y me recordé Muchas cosas Que había pasado Desde muy niño Y dije ¿Por qué? Mi madre me cuenta En uno por ti A medirse Hijo Cuando aún tú tenías Meses de nacido Tú caíste Muy enfermo Fuimos allá Aquellos médicos Y firmamos Un documento Para que ellos Te den líquido Por la nariz Para que puedas Alimentarte Y si tú morías Morías Y me recordé Cuando yo ya tenía Aquella edad Y dije ¿Por qué? Mi madre No me dejó morir Cuando yo era un niño ¿Por qué? No me dejó morir Cuando yo no conocía Pecado Ahora yo soy pecador Comencé a llorar Trataba de serme fuerte Pero decía Ahora estoy solo Me estaban sacando Ya para agarrar el taxi Para ir Para la agencia Para la sierra Algunos familiares De Chao Virú Se habían enterado Que yo estaba En aquel hospital Por eso dice La Biblia Que debemos Orar unos Por otros Dice un familiar Le llama a mi padre En la mañana Y le dice Por favor No le lleves A tu hijo A la sierra Y le dice Toda la noche Me pasé Orando Por él Y en la madrugada El Espíritu Santo Me habla Dice Y me habla Y dice Que dice Tu hijo No va a morir Tu hijo Va a vivir Como dice San Juan 11 4 Porque aquel Enfermedad No es para Muerte Si no es Que la gloria De Dios Se perfeccione Su vida Dale un fuerte Aplaus A Jesús Me trajeron Para el chau Y ya no me llevaron A la sierra Había una iglesia Dios de la profecía De aquel lugar Y ellos vinieron Me dijeron Quieres reconciliarte Con el Señor Yo le dije Si Pero en mi corazón Yo no deseaba Predicar Yo no deseaba Ser algo Para Dios Solo quería La sanidad Estando 15 días En aquel lugar Estando 15 días Ahí Aún la herida Y el dolor Seguía igual Y un día Me dejaron Solo En aquel cuarto Todos se fueron Entonces yo tenía Tanta sed Y quería tomar agua Y me levanté Y quiero que se pongan De pie unos instantes Luego se vuelven A sentar Jesús Jesús Te la seré Entonces Amados hermanos Cuando me levanté De aquella cama Intenté caminar Un paso Y me sentía Tan débil Y me sentía Caerme Intenté Caminar El segundo paso Y siento Como alguien Se me agarrara De la cabeza Y me caía Al piso En aquel cuarto Cuando me caía Al piso Sentí Que esta Mi pierna Se había roto Se había quebrado Sentí Un dolor Desgarrador Tan terrible Y en aquel momento Caí al suelo Porque ya no podía Mover Mi pierna Y en aquel momento Comenzé a gritar Hasta donde daba Mi voz Y con lágrimas En mis ojos En un llanto Tan doloroso Y levanté Mis manos Al cielo Que Dios Es testigo Y cuando levanté Mis manos Le dije Dios Si tú existes Dios Si tú existes Sáname Yo te voy a servir Le dije Si no quítame La vida Ya no quiero Sufrir Ya no quiero Sufrir Llegaron Santiago Que la oración Del justo Puede Mucha Y la oración Del justo Puede salvar Al enfermo Que si le hubiera Cometido pecado Le serán perdonados Dale un fuerte Entonces Maldito Dije Maldito El día En que mi madre Me dio a luz Maldito El día En que yo nací Para ver Sufrir Para ver sufrimiento Y dolor Como dice Que crevía Que crevía Diez Diecinueve Mi quebrantamiento Mi mente es muy dura Y mi llaga Es muy dolorosa Y para mí Ya no hay sanidad En aquella noche Estaba muy preocupado Que dije Yo pronto Me voy a morir Que no voy a estar Con mi madre Y me recordé De mi madre Aunque muchas veces Yo quería Que mi madre Se muera Para estar tranquilos Y que tengamos algo Porque trabajábamos Y todo era Para su medicina Y en aquel momento Me recorré Cuando yo era un niño Mi madre Cuando tenía Un poco de comida Nos daba Y aunque ella no comía Pero ella nos daba A nosotros Y en aquel momento Dije Ya no voy a estar Con mi madre Ya no voy a estar Con mis hermanos Y dije Como dijo En el capítulo Diecisiete Versículo uno Mi aliento Se agota Y me espera Muy pronto El sepulcro Yo dije Pronto Me voy De esta tierra Ya no soporto Más Aquel dolor Y en aquella noche Tan dura Siento que vienen Dos personajes De vestiduras Negras Y ellos me dicen Que hemos venido Por ti En aquel momento Yo mentí El nombre de Jesús Porque el nombre De Jesús Tiene poder Tiene poder Tiene poder Por mí Porque aún Quizás yo ya No tenía Fuerza Para poder Ni siquiera Mover un dedo De mi pierna Porque te estaba Quebrado Y en aquel momento Yo no sé Qué hora era Porque yo no tenía Siquiera una hora Yo tenía Tanto miedo Y tanto temor Y cuando Escucho una voz No me dijo Soy Jesús De Nazaret No me dijo Eso Solamente En aquel cuarto Se puso una tela Muy blanca En aquel techo Y había Como cuatro metros Cuadrados En aquel lugar Y entonces Escucho Aquella voz Que me dice Hijo Y yo me acuerdo De ese Dios Maravilloso Cuando me dice Hijo Tú dices Que nadie Te ama Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te voy a sanar Yo te voy a sanar Y en aquel momento Me dijo Extiende tu pierna Yo lo voy a operar Yo lo voy a operar Mis amados hermanos Cuando entonces Sentí Que comenzaba a operar Y luego Y luego entonces Me dijo Tú necesitas Cuatro unidades De sangre Lo que te hace falta Yo te voy a dar Esas cuatro unidades Extiende tu brazo derecho Y luego me dice Te voy a dar Setenta cápsulas Abre tus labios Y luego me dice Yo Te voy a poner Tres ampollas Para la inflicción Y me dice Tú predicarás Mi palabra Y te dirás A la gente Te dirás A la gente Que no se conforme Porque yo amo La humanidad Yo sé Que Dios En aquel momento Había descendido A mi vida Y me estaba dándole Por ya de vida Cuando el diablo Dice en la Biblia Que vino a matar A robar Y a destruir Pero Cristo Vino a dar vida Y vive en abundancia Tú que estás enfermo Recibe tu milagro Recibe tu sanidad Mis amados hermanos Siéntense En las instancias Entonces Yo quedé Como dos meses En ese estado Pero yo ya podía Mover la pierna Y luego estaba Como un mes más Caminando Con muletos Y luego llegué A caminar Así como estoy Ahora Y entonces Mi padre Viene de la sierra Y me dice Hijo Tu madre Llora día y noche Por ti Vamos que lo veas A tu madre Yo me fui Para la sierra Nuevamente Y estando en la sierra En el 2012 Yo le contaba a mi madre Todo lo que había pasado Pero ella no me creía Y entonces Y entonces mis amados hermanos Pues mi padre se alegraba Pues mi padre se alegraba Mis hermanos se alegraban Y yo también me alegraba Porque ya podía caminar Yo ya me sentía Yo ya me sentía sano No me dolía Tenía una pequeña herida Pero era como nada Y yo me sentía Muy contento Mi padre decía Hijo Tú pronto Vas a trabajar Con nosotros Nuevamente Y yo decía Padre Pero yo no puedo Alzar peso Porque en aquel hospital Me habían dicho Que yo solamente Tenía que alzar Máximo 15 A 20 kilos de peso Si alzó más de 20 La pierna se puede romper Y entonces estaba ahí Comenzando el año 2014 Comenzó aún la situación Peor nuevamente Por eso la desobediencia Del hombre Por eso la Biblia dice Mejor no me ves conocido Que tuviera misericordia de ti Porque después de haber Conocido el Evangelio Y volverse del santo manamiento Entonces mis amados hermanos Quizás yo ya no iba a robar No iba a hacer nada malo Pero ya me estaba dejando De congregar Y cuando uno deja de congregar Deja de orar Uno ya está siendo falible Con nuestro Dios Todopoderoso Mis amados hermanos Entonces en el 2014 Iniciando Nuevamente la pierna Se comienza a hinchar Pero en esta oportunidad Ya no se hincha Toda la pierna En esta oportunidad Se hincha en esta parte Donde dobla la pierna Y se hincha en esta parte Y se hincha en esta parte En tres partes Y ya no podía caminar Entonces mis amados hermanos Otra vez me comencé a preocupar Y comencé mis amados hermanos Como yo sabía Quizás yo era nuevo Pero yo sabía que Dios Me había hablado en aquella oportunidad Entonces yo comenzaba Entonces yo comenzaba a orar Yo no sé Yo no sé le decía Pero sin darse cuenta Que en mi corazón Había orto Había robo Había mucho pensamiento Y como la Biblia dice Que Dios escudriña la mente Y el corazón Él sabía mis metas Y mis anhelos Y mis deseos Que yo tenía Y quizás por eso Dios me estaba tratando Entonces Preocupado yo estaba Le decía Dios Dame otra oportunidad Para yo servirte Señor Otra vez Háblame Jesús Te naceré Y yo te necesito Comenzaba a orar Llévame a un lugar Donde yo te pueda servir Donde yo te pueda aclamar Y entonces mi hermano Una mañana se va para el campo Y él tenía un radio pequeño Escuchaba música secular Mi hermano el menor Pero yo no sé Lo que pasó ese día Pero lo único que sé Que ese día Llegó la misericordia de Dios Mi hermano no encontró La música secular Y él dice Yo subo a la FM Y cuando subo a la FM Me encuentro con radio celestial 94.5 de la F Estéreo Desde acá de Santa Chimbote Transmitiendo un mensaje de poder Hasta la sierra Que la libertad Dale un fuerte aplauso a Jesús De Nazaret Y cuando él me dice Van a tener 10 días de fiesta Donde vienen hombres internacionales Y vienen a orar Por milagros extraordinarios Yo dije Yo dije voy a ir Para ese lugar Entonces Un día Estaba en casa Y Meditando Voy a ir Para este lugar de Santa Y mi madre Y mi madre me dice Hijo ¿Quieres comer? Yo le digo No quiero Me siento mal Y no quiero Me quedo echado En la cama de la cama de ella Como algo de las 3 de la tarde Y entonces Se me abre una pequeña pantalla Y en la pequeña pantalla Iba creciendo Y cuando iba creciendo Yo veo Una iglesia tan grande Donde veo como 50 pastores En aquella plataforma Y veo a un hombre Que estaba dirigiendo Un evento Y cuando él dice Vamos a ponernos de pie Para poder presentar Dice El evangelista Robert Argomedo Jara El que va a estar predicando La palabra de Dios Escucho con aquella autoridad Y entonces Yo comencé a subir Y cuando comencé a subir La situación iba cambiando Y ya no era una iglesia Era una loza deportiva Como esta Era padre Un coliseo Era un estadio Era algo inmenso Donde mis ojos No alcanzaban ver Lo que había para atrás Pero yo miraba Que la gloria de Dios Y el poder de Dios Se sentía en aquel lugar Donde miles y miles de armas Comenzaban a ser sanados Y levanté mis manos Y sentí un fuego Que comenzó a meterse en mí Y comencé a hablar en lengua En el espíritu Y talabas jamay talabaya Y me recuerdo Y cuando me recuerdo Mi madre me dice Hijo de ese rato Estás que hablas Yo pensé que te estás volviendo Contigo contigo Tú no conoces A la justa sabe montar En un polino Menos será que vayas En un carro Yo le digo Solo dame plata Ese día va y lo cuenta Mi madre El otro día Mi madre Estuvo el día llorando Hijito Donde vas a ir Donde vas a dormir Donde vas a comer No conoces a nadie Yo le digo No te preocupes Por lo menos Yo voy a una iglesia cristiana Y por lo menos Me van a invitar Un platito de comida Y me decidí Y me vine Y entonces hermanos Chegué Pero para checar Dios es tan bueno Porque Mi hermano El mayor de mí Miller Había llegado Y me dice Yo traje el testimonio De una hermana Que fue arrebatada Y tiene un testimonio Muy impactante Y ella se llama La evangelista Hilaria Ruiz Saco Presto celular Y llamo Le digo Como puedo checar Y ella me dio La dirección Y yo chegué Llegas al cruce De Santa Y luego Me llamas Para recogerte O si no agarras Una moto Y te vienes a la iglesia Novia del Cordero Pero bueno Como la desesperación De mi padre Fue tanto Mandaron llamar A mi hermano Que vivía en Chao Y luego me esperó Ahí y nos vinimos Con él Él vino a dejarme Y llegamos ahí Yo llegué Y cuando Llegamos a la iglesia En la puerta Estaba La hermana Fermina Chávez Y dice ¿A quién lo busca? Le dijimos Al pastor Y el pastor sale Hermano Yo no tenía Palabras que hablar Yo decía Pues Para la calidad De persona Que es él Yo no merezco Estar aquí Me sentía Un poco Diferente Pero Él nos habló Tanta amistad Y nos dice Vamos a la radio Y nos comenzó A entrevistar En la radio Oiga mi hermano Por lo menos El locutor de radio Y ahora dije yo Ni en mi colegio Sabía hablar Menos serán Unas radios No me van a escuchar Miles de personas Pero de toda manera Me entrevistó Y comencé a hablar Y bueno Entonces de ahí Él me dice Acabó la fiesta Y me dice ¿Sabes qué? Te voy a adoptar Te vas a quedar conmigo Y vas a trabajar Porque Dios Me ha hablado Y me ha ministrado Que tú Eres una persona Muy importante Para Dios Y Dios te necesita ¿Estás de acuerdo? Yo le dije Ya Pero voy a verlo A mi familia Para decirle Que me voy a quedar Por aquí Y entonces fui Y le dije Y le dije Yo voy a ser Locutor de radio Le dije a mis padres Ya no se van a preocupar Ya no van a llorar Ahora voy a estar sano Voy a estar bien Y me vi Trajo unos sencillos No traje nada Solo No tenía familia Aquí en Santa Pero tenía la familia Cristiana Después de ocho meses Que yo estaba aquí El Espíritu Santo Me habla en una profecía Y me dice Gloria a Jesucristo Yo te voy a levantar Como evangelista Te estoy preparando En cosas grandes Me dice Luego pasa Año y medio Nuevamente Me habla Por segunda vez Yo me iba alegrando Más Pero aún yo Cada día No le contaba Quizás A muchos siervos Pero aún yo Cada día Le ponía gaza Le vendaba La pierna Y aún caminaba El pastor El pastor Me mandaba A hacer esto El otro Y yo lo hacía Aunque yo tenía dolor Pero como tenía vergüenza No le decía Dale un fuerte aplauso A Jesús Y entonces Aproximadamente Al año Ocho, nueve meses Que yo estaba aquí Otra situación fue Ahora ya no me hinchó La pierna Ni nada Solo me comenzó A quemar Terrible Por dentro Sentía que los huesos Se partían Y se abrían Yo venía luchando Venía peleando Cada día Venía orando Yo me había creado En oración En ayuno Ahí venía buscando A Dios Pero yo sentía Que la fuerza Me iba faltando Mi familia Me llamaba ¿Cómo estás hijo? Yo le decía Estoy bien Y el diablo Me decía No seas mentiroso Estás bien mal Y yo decía Pero sí Yo estoy bien Y así comencé Yo comencé Quizás A sentirme Cada día peor Hasta que un día Volviendo quizás De algún lugar Yo sentía Que ya no podía Cruzando por la pista Para llegar a la iglesia Escucho una voz Y cuando escucho Una voz Me dice Mátate Porque tú has nacido Para sufrir Me metí a la iglesia Y dije Ahora sí Me voy a destruir Porque este dolor Me está consumiendo Me faltó Me faltó la fe En aquel momento Y dije Quizás Dios No existe O qué está pasando Conmigo Yo no tengo fe Le decía Pastor ¿Por qué me pasa esto? Si usted ora Por otros Y rápido se sanan Pero por mí No pasa nada Entonces Él un día Me dice Mira Lo que te voy a decir Pero antes de eso Yo llamo a mi padre Y le dijo ¿Sabes qué? Quiero Que vengas Para pedirte perdón Porque yo le había Faltado el respeto En mi corazón No a él Cuando tenía 14 años Y le dijo Quiero pedirte perdón Porque tal vez De esta no salga Y ahí yo ya me sentía Más preparado Para irme con Dios A su nombre Es la gloria Y él se vino Desesperado Pensando que yo Tantas cosas Me iba a pasar Trajo dinero Me dijo Vamos a ver Para hacerte un chequeo Otra vez Me llevaron a Chimbote Y se acabó La plata rápido Luego Él volvió Y se fue a ver Con mis hermanos Quisieron hasta el terreno Poder garantizarlo Para sacar plata Del banco Y mandarme a operar Y todo lo que Los médicos decían Pero me llamó Y yo le dije Papá por favor No hagas nada Y si me muero Me mandas una buena caja Y si no te quedas Para que te pongas Buena ropa tú Y no gastes nada Yo voy a morir Pero ya no quiero Que esta vez Gaste nada Y entonces Yo me sentía bien mal Y el pastor Me dice un día Algo medo Te voy a dar La última solución Que solo Dios Lo puede hacer ¿Qué será pastor? Yo dije Ir a orar por mí Y esta vez me dice ¿Sabes qué? Ya he orado Y no pasa nada Métete tres días De ayuno al seco En esos tres días De ayuno Si Dios te ha dicho Que te va a levantar Que te levante Y si te mueres Yo te entierro Y se acaba tu historia Yo dije Yo dije Ni mi pastor Me quiere ahora Me manda a hacer ayuno Para que me muera Más rápido En fin Como no tengo familia Como no tengo plata No tengo nada Voy a meterme Tres días de ayuno Y ahí voy a morir El primer día Me puse a cuenta Desde que tenía Un día de nacido Y Le pedí a Dios Que me perdonara Por todo Y yo decía Yo sé que esto Se va a terminar Comenzaba a pedirle A Dios Que me perdonara Por todo Y dije Yo sé que al dormir Yo voy a despertar En la presencia De Dios Pero cuando despierto Yo seguía con vida Y dije ¿Por qué no me he muerto? Ahora ni Dios Me quiere llevar Ya no me quiere morir Seguía el segundo día Nada El tercer día Nada Aunque yo me sentía Consumido el cuerpo Pero tenía una fuerza De Dios Llega el pastor Me dice Argomedo ¿Y cómo vamos? Yo le digo Bien pues ¿Cómo usted me ve? Y él me dice Vamos a orar Yo le digo Pero en la mañana Yo tuve una revelación Que habían llegado Cinco hombres Y cuando Estábamos hablando Habían llegado Cinco siervos Y entonces El Espíritu Santo Comenzó a tomar Algunos siervos Y comenzó a hablar Por el don de la profecía Y cuando habló Por el don de la profecía Comenzó a hablar Y comenzó a ministrar Y comenzó A decir Hijos Les voy a hacer Una pregunta De verdad Aman a su prójimo Porque muchos dicen Cuay yo te amo Pero en aquel momento No es así Ellos dijeron Sí Entonces dijo Quiero que hagan Tres días de ayuno Al seco Por él Porque ahora mismo Hay tres brujos Del mismo infierno Mandados para pelear Por su alma Y matar Aquel joven Le dice Porque no quiere Que mi propósito Se ha cumplido En él Pero le dice Ahora también Tengo tres ángeles Del cielo Que ahora mismo También están peleando Por él Dale un fuerte aplauso A Jesús De Nazaret Entonces Mis amados hermanos Yo sentí Muy terrible En aquel momento Sentía que Las puertas De aquel cuarto Se abría Porque habían demonios Que peleaban Muy feo Y yo me estaba ahí Con aquel dolor Entonces Los siervos Arrancaron Con aquellos días De ayuno Comenzaron a hacer Ayuno Y cuando ya estábamos Para culminar El ayuno Entonces Fue ahí Donde Donde sabes Estábamos orando Y cuando estábamos orando Viene un demonio Tan fuerte Y trae en sus manos Una roca tan fuerte Para matarnos Espiritualmente Y sabes El Espíritu Santo Nos habló Y nos dijo Ahora mismo Revistan Porque ahora El enemigo Viene muy furioso Para destruir Pero ahora Va a ganar Aquel que va a pelear Entonces Mis amados hermanos Estábamos orando Y de repente Yo siento Un espíritu Muy terrible Muy escalofriante Entonces Cogió de mi mano derecha Y lo torció Para atrás Y yo le decía Por favor Ayúdenme Y cuando entonces Lo intentaron Y regresó Y cuando entonces Sentía que la pierna Lo quería romper Aquellos Comenzaban a orar Comenzaban a orar Y de repente El Espíritu Santo Se descendió En aquel lugar Y cuando se descendió Y cuando se descendió En aquel lugar ¿Sabe? Si fue un cáncer Si fue un cáncer O fue una brujería Los médicos Dijeron que era cáncer Pero el Espíritu de Dios Dijo que eran tres brujos Que querían matarme Alabado sea Dios El 15 de noviembre Del 2016 La señal Estará en ti Y cuando te use Demasiado Y las revelaciones Te van a gloriar Ese día También te acordarás De aquella señal Y la señal Es la evidencia Que algunas Heridas sanaron Y algunas quedaron Y solo Dios Sabe por qué Para esto Voy a invitar Por favor Pásamelo de ahí Vamos a mostrar Algunas cosas Tenemos algunas Evidencias Gloria a Jesucristo Mira Antes Cuando yo llegué Para este lugar De la iglesia Novia del Cordero Yo tengo Estas tres heridas Que se ven Esta es la operación Estas son las acá Donde había estado Una manguera En el hospital Que se llamaba Emovac Y aquí estaba La otra herida Donde estaba Donde la pierna dobla En la cual Estas heridas Estaban muy abiertas Muy terriblemente Donde supuraban Y el olor Era muy fuerte Hasta gusano Salía por aquellas Heridas Tan terrible Pero por la gloria De Dios No he muerto Estoy con vida Ahora Ahí está Si quiere Ahora la pierna Quedó de esta manera Como usted lo ve Que esto Está así Pero si Hubiese Algunas personas Que no creen Y son bien Incrédulos Les voy a mostrar Pueden ponerse de pie Dale fuertes Aplausos A Jesús Iglesia Dios está Haciendo Grandes cosas Ven Fuertes Fuertes Los aplausos Para Dios Como Dios Ha operado Ha sanado De un cáncer Le iban a impotar La pierna Mas Cristo Lo sanó Dale gloria a Dios Dale gloria a Dios Ahora miren acá Mira Quizás Yo tengo que vendarlo Porque a veces Es complicado Poder salir así Mira Esta es la herida Que había quedado Esta es la otra Que había quedado Y esta herida Siempre drena Constantemente Porque eso es Cuando Dios me dice Bástate de mi gracia Porque su poder Se perfecciona En medio de ello Constantemente Drena Así como tú lo ves Por favor Pásame un papel higiénico Gloria a Jesucristo Bendito sea el nombre De Dios La otra fue La que estaba acá La esta si sanó Muy bien Así como usted lo ve Este de la operación Esta es la otra herida Donde estaba la manguera Y esta es la otra herida Que estaba demasiado Que aún no se podía Ahora hay un problema Donde queda El nervio queda Un poco torcido Yo quizás le mostré Porque esto quedó Como un poco Disfigurado Cuando yo me sacaba La ropa Decía parece Diferente esta pierna Pero por la gracia De Dios Estoy Como estoy Ahora Hay otro Que cuando Yo Me di cuenta La pierna Tiene dos centímetros Menos que la otra Si yo me paro derecho Sería pararse En esa manera Pero como quizás Por toda la situación Que ha pasado Me he quedado De esa manera Amados hermanos Pero mira Ahora estoy Bien Agradecido Predicando La palabra de Dios Porque este es el Dios Que hace milagros Cuanto lo pueden Aplaudir en esta noche Este es el Dios Que hace milagros Antes no podía Caminar Antes no podía Saltar Hoy puedo saltar Hoy puedo Danzar hermano Porque este es el Espíritu Santo El que me ha levantado El que me ha sanado A su nombre Gloria A su nombre Gloria A su nombre Gloria Cuanto pueden Aplaudir a Dios En esta noche Muy bien Que Dios Me lo bendiga Gracias a Dios Y gracias a todos Los que nos estamos Viendo por diferentes Lugares y partes De nuestro país Muchas bendiciones Conmigo será Hasta otra oportunidad Sus oraciones Hermanos Dios le bendiga Su hermano En Cristo El Evangelista Robra Alcomedo Jara La Iglesia Pentecostal La Novia del Cordero Chimbote Santa Presentó El impactante Y estremecedor Testimonio Del Evangelista Robert Alcomedo Jara Si deseas invitar Al Evangelista Robert Alcomedo Jara A testificar O predicar La Palabra de Dios Llámenos A los celulares 940 57 79 21 Y al 963 24 80 54 4 A los celulares 4 4 4 5 5